Me parece que sí, porque el Atleti últimamente, si miramos los últimos partidos, al final quien hace los goles es Antoine Griezmann y Morata ha hecho goles allí donde ha ido, más o menos, hizo goles en el Real Madrid, la Juventus. Creo que para el banquillo sí, yo no veo a Morata ganando la titularidad al mejor Diego Costa. Yo creo que Atlético de Madrid necesita un jugador del antirrogoleador, porque hace mucho tiempo ha bajado Diego Costa y también falta un jugador para que sepa cuál es su sitio. A mejoras del club, mejoras de la parte deportiva y de los equipos. Sí, yo creo que sí. Él al final ha estado jugando en Italia, Simeone, muchos de los automatismos y muchas de las cosas que ha aprendido, las ha aprendido también en su etapa en Italia. Lo que se escucha de Morata es que es un jugador que tiene, digamos que poco sangre en las venas. Yo no le veo encajando mucho en el Atleti, pero si hay una cosa que Simeone sabe hacer muy bien, es sacar el máximo de los jugadores que tiene. Yo creo que sí, porque Morata, un jugador, estuve en la Liga Española y también estaba cuando era pequeña de Atlético de Madrid, también del Real Madrid. Y también Atlético necesitó a este jugador para la Champions. En cuanto al mercado, igualmente, por más que el club busque estar en todos los sentidos puestos para mejorar y para optimizar siempre la mejora del club, vamos a estar inquietos hasta el 31.